Estamos en Chiripó y vean una pequeña lagunita como esta congelada Este fue el video que compartió Ligio Villarevia, guía de turismo de Herradura de Rivas 11 de diciembre, la temperatura volvió a ascender los 0 grados Empieza a descongelar Y esos otros compartidos por Giovanni Gamboa, quien es colaborador del consorcio CRC Chiripó Estas imágenes son el reflejo del frío que se está viviendo en el Parque Nacional Chiripó durante los últimos días, que generan la formación de escarcha Este lunes la temperatura estuvo en 5 grados, pero días atrás más bajos El domingo en 3.2 grados y el sábado en 2.6 grados, según el Instituto Metrológico Nacional Estas condiciones se mantendrán